¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Mi niño! ¡Hola! ¡Sie a mi familia, abuela Fusille! ¡Se siente, se siente, se siente! ¡Es un placer verlo! ¡Qué gusto, qué gusto! ¡Esto da un gusto verla, abuela Fusille! ¡Es un placer que me arregle, señor! ¡Seguro, seguro, abuela Fusille! ¡Gracias, gracias! ¿Algo algo? ¡Me da gusto verla! ¡Qué alegría! ¡Que los cielos me den cientos de tijeras y que usted puede usarlas con todas nosotras, señor! ¿Un evento especial, abuela? ¡Sí! ¡Iré a la boda del hermano de Encarín! ¡Ay, maravilloso! ¡Qué bien, qué bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, sí! ¡Qué bien, abuela! ¡Gracias, gracias! ¡Eh, dígame! ¿En qué puedo ayudar? Con un buen corte de cabello. ¿Corte? ¡Sí! ¡No, no, no, no! Antes de empezar, espere, aún no me corte. ¡Dígame, dígame! Quiero saber cuánto costará mi corte de cabello. ¿Cuánto? Sí, ¿cuánto? Siendo honesto, creo que... ¡Ay, que no me cueste tanto! ¡No tengo tanto dinero! ¡No se lo olvide, señor! Pero todavía no le digo cuánto, le voy a... No, 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 no tanto, no tanto. ¿Qué le pasa, señor? Escuche, yo creo que... No aguarde, quisiera un tinte entonces. ¿Cuánto me costaría pintarme el cabello? Ah, si lo pinto sería... ¿Sí? ...un precio distinto al deporte. No empiece con eso, por favor, señor. No soy rica y no crea que soy aristócrata. ¿Qué le ocurre? Abuela Cosillén, no he comentado nada. Quiero mejor un corte de cabello clásico para que resulte económico. Entiendo, entiendo. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Para el corte de cabello clásico cobramos? Sí, menos dinero. ¿Qué cueste menos dinero, señor? Ya sé cuánto me cobrará, señor. Es que necesito saber por qué no me queda tanto dinero. Solo déjeme decirle, abuela. Ay, no tanto, no tanto, no tanto. Ay, qué necia. Es que no me deja hablar. No me permite decir nada, abuela Cosillén. Es que me tiene que escuchar. Pues dígalo. Es que esta no me deja hablar. Nadie lo está deteniendo. Sí. Qué mentiroso es. Abuela Cosillén. Sí. Cuando tengo una clienta por primera vez en el salón... Sí, bien. Sí. ¿Sí? No le cobramos nada. No me va a cobrar nada, señor. Será gratis. ¿Gratis? Sí. Entonces quiero, quiero uno especial y un tinte. Quiero las cejas teñidas. Ay, señor. Gracias. Está bien. ¿Está lista? Estoy muy emocionada. A ver, abuela, para atrás, para atrás. Este debe ser el mejor día de todo el año. ¿Está lista? ¡Ah! 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 ¿Le gustó? Encantador, 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 mira qué lindo quedó aquí. Y este lado igual. ¡Wow! 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 Usted es el mejor, señor tijero. Es una bendición, una bendición. ¡Ah! 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 ¿Abuela Fosillé? Sí, dígame, señor tijero. ¿Qué hace cubriéndose el corte? Es que dirán que la abuela Fosillé asistió a la boda sin cubrirse. ¿Pero irá a la boda con el corte cubierto? Sí, claro. ¿Y entonces para qué hice todo lo que hice? Porque era gratis. ¿Sólo por eso? Sí, solo por eso. ¿Quién diría que no? ¡Abuela Fosillé! ¡Yup! ¡Abuela Fosillé! ¡Ay! ¡Me harté! Voy a dejar este empleo. Abriré un local de comida. ¡Me harté! ¡Toti! ¡Na, na, na, na! Yo ya tengo un dinero. ¡Yo también quiero uno! ¡Yo también quiero uno! ¡Yo también quiero uno, Toti! ¡Yo quiero uno! Es mío Fosillé. ¡Quiero! Yo lo encontré. ¡Na, na, na, na! ¡Quiero, quiero, quiero! ¡Yo también quiero uno! ¡Yo quiero uno! ¡Na, na, na, na! ¡Déjame tocarlo, Toti! ¡Quiero tocarlo! ¡No lo tocarás! ¡Sólo quiero tocarlo! ¡Yo lo encontré Fosillé! ¡Pero quiero uno también! ¡Este ya lo encontré, no tú! Yo quiero uno también, quiero uno también. Yo encontré este, na-na-na-na. Quiero uno también, quiero uno también, quiero también. Na-na-na-na. ¿Es mío? Claro que no, es mío. No, yo lo pisé primero. Claro que no, es mío. Ya, Fosimozy, quítate. No, nunca, Toti, ya te dije que es mío. Fosimozy, yo lo vi antes, el billete es mío. Que no, Toti, lo siento, lo siento. ¿Sabes qué? ¿Qué? Quítate, quítate, quítate. Quítate. Fosimozy, ¿sabes qué? No. Vamos a competir por él. Eso suena más justo. Y el que gane de los dos, se quedará con el dólar. ¿Cuál será la competencia? Te venceré, Toti, te voy a vencer. ¿Ves ese árbol de allá? Ya lo vi. Correremos hasta allá. Ajá. El que llegue primero al árbol, se quedará con el dólar. El que llegue al último, pues nada. Está bien, claro. Voy a llegar primero, te voy a ganar. Ya verás que yo gano. Cuenta, cuenta. Sí. Uno. Sí. Te ganaré. Dos. Ganaré, ganaré. Y tres. Yo gané otro dólar. Ay, Fosimozy. Entonces Fosimozy y su hermana Toti, yo, estaban cruzando la calle e iban con su, con su, con su abuelita Fosille. Entonces, los dos. Toti, hola, Toti, 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 Toti. ¿No ves que estoy leyendo? Sí, Toti. Oye, quiero ir a cazar algún animal con esto, a cazar. Ya eres un cazador, Fosimozy. Quiero serlo, quiero tomar un curso, Toti. Pero necesito tu ayuda. Ellos me enviaron esta hoja que debo llenar con datos, Toti. ¿Para cazar? Sí, seré un cazador, exacto. Te voy a ayudar, Fosimozy. Sí, te lo agradezco. Eh, tu nombre. ¿Qué? Sí. ¿No te sabes mi nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre, el mío. ¿Cuál crees? Dilo, Toti. Fosimozy. ¡Bravo! Sí. Fosy. Exacto. Eh, ¿qué edad tienes? ¿Yo? Sí. ¿Tú sabes cuántos tengo? ¿Cuántos? No sé, Fosimozy, ¿cuántos? Yo tengo así de años, así. Entonces, así de años. Oye, ¿y en dónde vives? ¿Quién, yo? Sí. Vivo con mi hermana Toti. Ah, sí. ¿Y dónde vive Toti, entonces? ¿Toti? ¿Sí? ¿Dónde vive Fosimozy? Ah, ¿y en dónde viven los dos? ¿Los dos? Ajá. ¿Vivimos juntos? Viven juntos. ¿Pero en dónde? ¿Dónde viven? ¿Dónde, dónde? Pues juntos. Fosimozy vive con Toti. En la misma casa, los dos juntos. Ah, ya sé dónde viven los dos. Ellos viven aquí. Toti junto con Fosy. Lo sé, lo sé. Ahora, ¿Fosimozy? Sí. Pero los guardabosques dicen que no hay que lastimar a los animales. No hay que aventarles rocas, ni patearlos en la panza, ni dispararles flechas. Eso dicen Fosimozy, debemos cuidarlos. Toti, entonces no, entonces no voy a casarlos. ¿Y entonces qué vas a hacer? Quiero que vengan, los sujetaré y voy a cuidarlos y amarlos. ¿Y qué idea tienes para que vengan los pibes? Espera, espera, espera. Tengo una buena idea, ¿sí? Sí, sí. Escucha, Toti, voy a hacer sonido de zanahoria. ¿Qué? ¿De zanahoria? Exacto. Voy a sonar a zanahoria y un conejo vendrá hacia acá. Y voy a abrazarlo y acurrucarlo mucho. Fosimozy, ¿qué dices, Fosimozy? Las zanahorias no suenan, Fosimozy. ¿Una zanahoria? ¿Un conejo? Fosimozy, ¿qué te pasó? ¿Eres el conejo o la zanahoria? Soy la zanahoria, la zanahoria. ¿Zanahoria o conejo? ¡Zanahoria! Fosimozy, vuelve, Fosimozy. Fosimozy, el conejo ha venido a verte, ¿sí? Está frente a la zanahoria. No dejes que me coma, Toti, no dejes que me coma. Fosimozy, no dejes que me coma. ¿Y qué hago, dime? No lo sé, seguiré siendo zanahoria. Quédate aquí. Conejo, conejito, conejo, conejito. Se durmió el conejo. Conejo, conejito, conejito, conejito. Conejo, conejito, conejito. Conejo, conejito, conejito. ¡Gracias!